bienvenidos chicos otra vez a otro vídeo abriendo sobres vamos a empezar con el de última grisín gastamos cinco confirmamos y vamos a ver abrimos el sobre tenemos una carta nueva la carta de luz reloj de harina del coraje una defecto si esta carta es invocada de modo normal o por volteo su ataque y defensa originales se reducen a la mitad hasta la fase final de tu próximo turno después su ataque y defensa originales se duplican ataque 1100 defensa 1200 la carta mágica que ya tengo las cartas de monstruos sacrificadas en una invocación de ritual son devueltas a la baraja de su propietario en lugar de ser mandadas al cementerio luego baraja tus cartas y una carta nueva una carta de trampa soldado apoyo mientras haya cinco más monstruos en tu cementerio selecciona hasta tres monstruos que no sean defecto que tengan 1500 de ataque o menos en tu cementerio añádelos a tu mano bueno son las tres vale una carta sencilla una mágica y una carta de trampa vale vamos a por otro una carta ya tengo guardián trance el pelo de serpiente la carta de oscuridad nivel 4 ataque 1500 defensa 1200 un monstruo con cabeza de serpientes venenosas con una mirada este monstruo vuelve de piedra a su adversario y una de 4 incursor del hacha ataque 1700 defensa 1150 monstruo de tremenda fuerza y agilidad que empuña un hacha estas son las tres cartas que más han salido ahora muy bien seguimos vamos a abrir los sobres vamos a abrir los sobres vamos a abrir los sobres una carta nueva una carta trampa ciclo agua espejo selecciona un monstruo de agua que controles y dos monstruos de agua en tu cementerio baraja baraja tus cartas primer objetivo y si lo haces añade a tu mano los demás objetivos la siguiente una carta de agua de tres estrellas baraja baraja el efecto de esta carta solo puedes usar durante el turno de tu adversario cuando tu adversario activa la carta mágica sacrifica esta carta boca arriba para negar la activación de la carta mágica y destruirla ataque 900 defensa 900 y una carta de tierra de 4 estrellas ataque 1600 defensa 400 cuando adversario invoca un monstruo de modo normal esta carta gana 300 puntos de ataque hasta el fin de la fase estas son las tres una carta trampa una de cuatro estrellas tierra y una de agua muy bien vamos a por otra abrimos el sobre abrimos el sobre esta es la misma de la anterior y esta es nueva ejército de pina agua dos estrellas el daño de batalla que inflige esta carta atacando directamente sus puntos de vida a tu adversario es doblado y cacejín una carta de viento de siete de siete estrellas por lo cual se necesitarán dos dos sacrificios durante el cálculo de daño en el turno de tu adversario si esta carta está siendo atacada puede seleccionar al monstruo atacante haz que el ataque de ese objetivo sea o solo durante el cálculo de daño este es un efecto rápido este efecto este efecto solo puede ser usado una vez mientras esta carta está boca arriba en el campo o sea o sea dos mil cuatrocientos de ataque y defensa dos mil doscientos aquí veis las tres una de siete bastante buena y las demás bueno muy sencillitas vamos a pasar al siguiente mazo abrimos otros dos sobres confirmamos y a ver que nos sale llamar a la carta de trampa una vez por turno cuando uno o más monstruos de fuego boca arriba que controlas son destruidos por efecto de una carta con un contador en esta carta por cada monstruo de fuego destruido durante la fase de standby de cualquier jugador puedes mandar esta carta al cementerio inflige mil puntos de daño a tu adversario por cada contador en esta carta siguiente es el caballero pixi una carta de luz de dos lanzados de conjuros cuando esta carta es mandada al cementerio como resultado de una batalla tu adversario selecciona una carta mágica de tu cementerio y ponle esa carta en la parte superior de tu baraja ataque 1300 defensa 200 y la siguiente es sauro elemental la carta de oscuridad de 4 ataque 1500 defensa 1200 este monstruo consigue los siguientes efectos mientras hay monstruos con la siguiente atribución atributo en el campo fuego aumenta el ataque de esta carta en 500 puntos tierra el efecto de un monstruo de efecto que esta carta destruye como resultado de una batalla es negado ok caballero pixi y amarada y sauro elemental son las tres vamos a abrir el último sobre paramos confirmamos tierra endurecida de 7 ya lo tengo este no carta nueva ciclón destructivo de 7 viento ataque 2000 defensa 1500 reptil cuando esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio destruye todos los monstruos boca abajo que no sean de viento carta nueva arma de fusión carta mágica esta carta solo puede ser equipada a monstruo de fusión de nivel 6 o menos aumenta el ataque y la defensa de monstruo equipado en 1500 hasta aquí hasta aquí el último sobre el último sobre y 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 pues hasta aquí Apertura de sobres Y nada A intentar remodelar la baraja Con lo que ha salido A ver si ha quedado interesante Nos vemos en el próximo Adiós Adiós